¿Crees que le interesas? Mira, se la paso si no me preguntan, si no me dejan paz. Bueno, porque... Porque soy más inteligente, y ya. ¿Y lo de la van? Mira, le están sacando información acerca de los viajes en el tiempo, ¿ok? ¿Solo eso te importa? Bueno, entonces tengo algo que te va a interesar bastante.